Conpesa Que se le coma la lengua y la nariz Al que hable más de mi Al que de mi cante más ¿Dónde está? Que hable de mi no me importa Yo vivo mi vida sin más Yo me compré con el sabor Conpesa Conpesa Que se le coma la lengua Conpesa Que se le coma la lengua Conpesa 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 Que la guiña te canta Y me paga la vida Conpesa 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!